... Deciros que en el primer trabajo colaboró Fer de Maná con ella, en el segundo fue producido por Alejo Steven, y que ahora se nota que sigue pisando fuerte, que sigue abriéndose hueco en el panorama musical español, y que nos presenta este tercer trabajo que es Alas en mis pies. Con este fuerte aplauso, Belén Alfona. Quiero amanecer, no pares. Para mí, mi razón de ser y lo que más me gusta de la música es cantar en directo. Porque si hacer discos, puedes hacer discos, pero es un momento que se queda ahí plasmado y ya está. Pero el directo es donde cada día reinventas una canción, donde te descubres a ti misma mucho más. Para mí es la parte que más me gusta de este mundo, el directo. No hiciste bien, me quitaste, arrancaste, parte de mí. No supe de mí, no supe de él que te sopo. Yo creo que tenía tres años, así, muy pequeñita. Cuando, vamos, yo creo que ya con dos años era megateatrera, con tres ya superteatrera. Y dije yo, cuando la gente decía, quiero ser bombero, quiero ser profesor, yo decía yo cantante. Entonces ya tengo fotos de pequeña con el micro en mano. Bueno, creo que lo más importante es la constancia y el trabajo diario, la perseverancia, el no caerte y no tirar la toalla. Porque es un mundo que te incita muchas veces a tirar la toalla. Yo creo que es un rollo más energético que otras artistas que hay en este país. Bueno, tengo el punto rockero, también popero. Pero a lo mejor el rollo que se lleva más de cantante chica o cantante líder de un grupo, pues como que es un rollo más pop. Me inspiro en gente que me rodea, en cosas que me preocupan o a lo mejor, generalmente este disco tal vez es más autobiográfico. Es más de que tengo una etapa feliz y bueno, pues lo expreso en el disco. Me gusta mucho cuidar a los fans, porque creo que son gente importante en tu vida. Además, se sienten identificados con tu mensaje, que entonces tienes cosas en común con ellos. Hombre, pues fue increíble, no todos los días te nomiran a un Grammy. Y bueno, pues al principio no me lo creí, creía que me estaban tomando el pelo o que me estaban haciendo la típica broma entre colegas. Yo qué sé. Pero luego ya ves que estás en esas partes, que aparte hay tu nombre y tal, y como que es muy impactante. Además, estaba pasando un momento raro, estaba a punto de irme de mi compañía de discos. Estaba pasando un momento oscuro en mi vida y de repente te vienen con esto que vale que no, que no es una cosa increíble, pero y una carrera no se basa en nominaciones o premios. Es gratificante porque primero es que tienes en cuenta tu trabajo y luego que también en Latinoamérica, que ni siquiera se ha editado mi disco, pues que me dieran una oportunidad, pues me pareció algo muy bonito. Pues hay muchas cosas que me gustaría hacer. Por ejemplo, tocan en las ventas, en mi ciudad, que es Madrid, ¿no? Pero bueno, yo creo que me quedan muchas cosas para aprender, ¿no? Y me gustaría aprender a tocar el piano, por ejemplo. Es algo que siempre tengo ahí la espinita clavada, nunca se sabe. Y bueno, sí, es... Vamos, creo que tengo muchas cosas, muchas experiencias que tengo. Vamos, creo que tengo aquí la espinita clavada, nunca se sabe.